Bueno, pues como dijimos, hoy día 2 de noviembre a las 7 de la mañana se ha puesto en uso la piscina del Palacio de los Deportes de Cartagena con una amplia oferta que ha diseñado la propia Concejalía de Deportes y donde hay ya más de 350 preinscripciones que se están convirtiendo en inscripciones con una amplia oferta, como decía, desde cursos de natación, a nado libre, nado prenatal, actividades para mayores, agua salud, etc. Y además la semana que viene tenemos la previsión de ir incorporando a ciertos clubes de deportes acuáticos que nos han pedido que les dejemos acceso a la piscina del Palacio de los Deportes para poder realizar y complementar sus entrenamientos. Este era un encargo de la alcaldesa Noelia Arroyo a la propia Concejalía de Deportes y después de hasta una pandemia hemos conseguido cumplir con ese objetivo de devolverle la piscina del Palacio de los Deportes a los cartageneros y darle su uso. Un uso que, como decía, empieza hoy, día 2 de enero, que la piscina va a estar abierta de lunes a sábado en horario ininterrumpido desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.